Extra Urgente Tuesin y Di Genova dicen El jurado del Patriota New York Debería haber sido instado Se avecina una semana crucial En el juicio burocrático del Patriota New York Caroline Levy dice El izquierdismo de yo es vergonzoso Comenzamos el bloque informativo en Extra News El juez Juan Merchan Que supervisa el juicio penal del Patriota New York Se equivocó al no secuestrar al jurado Durante el fin de semana festivo Dijeron Victoria Tuesin y Joe Di Genova a un diario Se espera que los argumentos finales En el caso que involucra acusaciones De que el Patriota falsificó documentos comerciales Para cubrir un pago de 130 mil dólares De su ex abogado Michael Cohen A la estrella de cine para adultos Stormy Daniels Comiencen el día de hoy El Patriota se ha declarado inocente Y ha negado vehementemente Haber actuado mal Por supuesto deberían haber sido secuestrados Dijo American Agenda Tuesin Ex fiscal general adjunta y esposa de Di Genova Este es un juicio monumental El más significativo de nuestra historia jurídica Desde mi punto de vista Un expresidente ha sido acusado Y los jurados pueden hablar Con cualquiera al respecto Durante el fin de semana festivo No van a obedecer la regla De no hablar con tus vecinos Ya lo sabes Hay otra causa para el error irreversible Di Genova ex fiscal estadounidense En Washington DC Dijo que este es solo uno de varios errores Que Merchant ha cometido En el caso del cual Según dijo Desde el principio Había sido manejado Para obtener una condena contra el Patriota Este juez ha cometido tantos errores Porque recordemos Que esto no es un juicio penal real Dijo Di Genova El juez fue seleccionado En este caso Deliberadamente Para manejar este caso Porque querían obtener Un veredicto de culpabilidad No se equivoquen Cuando vean como condujo el juicio Su animosidad hacia la defensa Su historia de amor con la fiscalía La forma en que trató Con varios testigos de la defensa Especialmente Bob Costello La forma en que perdió Los estribos con Costello Algunos de los abogados Se han comparecido ante él Dijeron Que tiene dos rasgos Es una persona que insta Y es tonto Ahora bien Es una de las peores combinaciones Que se pueden tener en un juez Pero en este caso No hay duda Después al observar Lo que pasó con las instrucciones Del jurado Donde la defensa perdió Casi todas las solicitudes Este juez dictará Un veredicto de culpabilidad Básicamente Le dirá al jurado Que contene Y ahí es Donde terminamos Cuando tienes un proceso judicial Negativo como este Lo tienes en New York De otro lado Los testimonios Han concluido En el juicio Del patriota New York Después de más de cuatro semanas Y casi dos docenas De testigos Lo que significa Que el caso Se dirige a los argumentos finales Las deliberaciones Del jurado Y posiblemente Un veredicto Es imposible decir Cuánto tiempo Llevará todo esto Pero en una prueba histórica Que ya ha presentado Una buena cantidad De momentos memorables Esta semana Podría ser fácilmente La más importante Esto es Lo que podemos esperar En los próximos días A partir de hoy Por la mañana Los fiscales Y abogados defensores Tendrán su última oportunidad De dirigirse al jurado En los argumentos finales Que se espera Dura en gran parte del día Si no todo Los argumentos No cuentan como evidencia En el caso Que acusa al patriota De falsificar Registros comerciales Para encubrir pagos Durante las elecciones Presidenciales Del 2016 Al actor de cine Para adultos Stormy Daniels Quien alegó Que tuvo un encuentro Extramatrimonial Con él Una década antes En cambio Funcionarán Como resúmenes De horas De los puntos clave Que los abogados Quieren dejar A los jurados Antes de que el panel Desaparezca A puertas cerradas Para las deliberaciones Busque que los fiscales Recuerden A los jurados Que pueden confiar En la documentación financiera Que han visto Y en los testigos De los que han escuchado Michael Cohen Quien testificó Que el patriota Estuvo directamente Involucrado En el plan de dinero secreto Y en los pagos autorizados La defensa Que llamó Solo a dos testigos Pero no al patriota No tiene que probar nada Ni convencer A los jurados De la inocencia Del patriota Para evitar Una condena La defensa Simplemente Necesita convencer Al menos A un jurado De que los fiscales No han probado La culpabilidad Del patriota Más allá De una duda Razonable El estándar Para los casos penales En los argumentos Finales Se espera Que los abogados Intenten encontrar Lagunas En el caso Del gobierno Al cuestionar El testimonio De Daniels Sobre su encuentro En la suite Del hotel Con el patriota Y al distanciar Al patriota De la mecánica De los reembolsos A Cohen Quien fue responsable Del pago De 130 mil dólares A Daniels Los abogados También Pueden afirmar Por última vez Que lo que más Preocupaba Al patriota Era proteger A su familia De historias lascivas No ganar Las elecciones En lo que respecta Al dinero Que se le pagó La defensa Ciertamente También Ataca La credibilidad De Cohen Quien se declaró Culpable De cargos federales Relacionados Con el pago Y que fue acusado Por los abogados Del patriota De no decir la verdad Incluso Mientras estaba En el estrado De los testigos ¿Cuánto de su testimonio Cree el jurado Contribuirá En gran medida A determinar El resultado Del caso? Dado que la carga De la prueba Recae sobre la fiscalía Entregará su resumen En último lugar En último lugar En el orden Inverso A las declaraciones Iniciales En las que la fiscalía Fue primero Se producirá Un momento crítico Tal vez El miércoles Por la mañana Antes de que el jurado Comienza a deliberar Se espera que el juez Juan Merchan Indique aproximadamente Una hora A instruir al jurado Sobre la ley Que rige el caso Brindándole orientación Sobre lo que puede Y no puede tener En cuenta Al evaluar La culpabilidad O inocencia Del presidente patriota En una indicación De cuán importantes Son esas instrucciones Los fiscales Y abogados defensores Tuvieron un animado debate La semana pasada Fuera de la presencia Del jurado Mientras intentaban Persuadir a Merchan Sobre las instrucciones Que debía dar El equipo del patriota Pidió una instrucción Que informe A los jurados Que los tipos De presuntos pagos De silencio En cuestión En el caso del patriota No son inherentemente Ilegales Una petición Que un fiscal Calificó De totalmente inapropiada Merchan dijo Que tal instrucción Iría demasiado lejos Y es innecesaria El equipo del patriota También pidió A Merchan Que considerara La naturaleza Extraordinariamente Importante del caso Al emitir Sus instrucciones E instar A los jurados A llegar A conclusiones Muy específicas Los fiscales También se opusieron A esto Y Merchan Estuvo de acuerdo En que sería Un error Desviarse De las instrucciones Estándar Cuando dices Que es un caso Muy importante Me estás pidiendo Que cambie la ley Y no puedo hacerlo Dijo Merchan Los fiscales Pidieron instrucciones De que la condición De candidato De alguien No tiene por qué ser La única motivación Para realizar Un pago Que beneficia La campaña Los abogados Defensores Pidieron que se dijera A los jurados Que si se hubiera Realizado un pago Incluso Si la persona No se postulaba No debería tratarse Como una contribución De campaña Las deliberaciones Se desarrollarán En secreto En una sala Reservada Específicamente Para los jurados Y en un proceso Intencionalmente opaco Los jurados Pueden comunicarse Con el tribunal A través de notas Que pidan al juez Por ejemplo Orientación legal O que les lean Extractos concretos De testimonios Pero sin saber Lo que los miembros Del jurado Se dicen entre sí Es difícil Interpretar demasiado El significado De cualquier nota Nadie sabe Cuánto tiempo Deliberará el jurado Y no hay límite De tiempo El jurado Debe evaluar 34 cargos De falsificación De registros comerciales Por lo que Eso podría llevar Algún tiempo Y es posible Que no se emita Un veredicto Al final de la semana Para llegar A un veredicto Los 12 jurados Deben estar de acuerdo Con la decisión Para que el juez La acepte Las cosas Se pondrán Más complicadas Si el jurado No logra llegar A un consenso Después de varios días De deliberaciones Aunque los abogados Defensores Podrían pedir La anulación inmediata Del juicio Es probable Que Merchan Convoque a los jurados Y les indique Que sigan intentando Obtener un veredicto Y que estén dispuestos A reconsiderar Sus posiciones Sin abandonar Su conciencia O su juicio Solo para estar de acuerdo Con los demás Si después De esa instrucción El jurado Aún no puede llegar A un veredicto El juez Tendría la opción De considerar Que el panel Está irremediablemente Estancado Y declarar El juicio nulo De otro lado Siento hijo Siempre se trata De joy Y es vergonzoso Lo hace En cualquier momento Ya sea Que esté dando Un discurso En West Point O ante familias De todo el país Que han perdido A sus seres queridos Por una razón u otra Dijo Leibitt A un diario Siempre Se lo recuerda A sí mismo Es despreciable E irrespetuoso Para nuestras familias De estrellas doradas En todo este país Que hoy están de luto No celebrando La pérdida De tus seres queridos Que pagaron El máximo sacrificio Por esta gran nación El padre De la estrella dorada Darren Hoover Dijo a un diario Que todavía No ha tenido noticias De Joey En los casi tres años Desde que su hijo Fue instado Sin embargo Joey Se aseguró De que los graduados De Morehouse Se enteraran de Vue En un discurso De graduación La semana pasada Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias